No mames wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia Con, 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 cumbia No mames wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia Ay, güey, el padrote de la cumbia, DJ Púas, el papalocla No mames wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia DJ Púas, el padrote de la cumbia ¡Gracias por ver el video!